Mamá compró y se le rompió el forro del que nací yo La plata no pudo juntar y el emparazo cancelar Ella invirtió en mi educación, pero con una condición Porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar Difícil de creer, difícil de explicar Me encontró ya enojo con un griego que trae regalos Sea con dinero o no, siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida Pague antes o después, la cuenta va a aparecer Y está claro de que nada es gratis en la vida Papá pagó una mina en un bar cuando me llevo a debutar Y por curarme se endeudó de la peste que me contagió Sí, sí, ya sé, espermadone, pero pobrecito destinatario Yo tengo Alzheimer hereditario Y como el jefe comentó después que mi sueldo aumentó Si la limosna es de cuantía, hasta el santo desconfía Sea con dinero o no, siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida Pague antes o después, la cuenta va a aparecer Y está claro de que nada es gratis en la vida Si será así que lo jodí al diablo cuando le vendí Mi alma que no vale un billete, se la canjeé por un clarete Ni honorario, ni voluntario, soy un sicario y cobro salario Y no pidan solidaridad, que yo no hago caridad No es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd Sé que no pide sus tajadas porque no vale nada Sea con dinero o no, siempre se paga un favor Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida Pague antes o después, la cuenta va a aparecer Y está claro de que nada es gratis en la vida 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 ¡Suscríbete!